¡Hola amigos de San Horizont! Hoy vamos a hacer las típicas papas rellenas colombianas. Cimarrón, pechuga de pollo, previamente cocida y desmechada, huevos cocidos, carne previamente cocida y desmechada, tomate, cebolla junca, cilantro, aceite, sal y papas cocidas en puré, azafrán, orégano, comino, pimienta y pasta de ajo. Preparar estas deliciosas papas rellenas es muy sencillo. Vamos a colocar aceite en nuestro sartén para hacer el guiso que llenará de sabor el puré de papa. Vamos a incorporar la cebolla que previamente tenemos picada y revolveremos para evitar que se nos vaya a quemar. Añaderemos sal, esto es a su gusto. Ahora, va para adentro el orégano molido. La pimienta, esto es al gusto. El comino. La pasta de ajo, esto es al gusto. Y a revolver para que todos estos sabores se mezclen y no se nos vaya a quemar esta preparación. Ahora que ya está marchita nuestra cebolla, el tomate y los demás ingredientes se han adherido, vamos a incorporar el azafrán. La cantidad depende de qué tan colorida lo desees. Vamos a agregar un poco más de aceite. Voy a incorporar el cilantro. El cimarrón. Y miren cómo poco a poco va tomando consistencia nuestro guiso, con el que impregnaremos nuestro puré. Miren. Miren. ¡Gracias! ¡Gracias! Debemos mezclar muy bien. Agregamos un poco de aceite al sartén. Es momento de repetir nuestro guiso, pero esta vez es para sazonar nuestra carne y la pechuga de pollo, que previamente ya tenemos cocida y desmechada. Y ahora la cebolla. Recuerde mantener en movimiento nuestro guiso para que no se nos vaya a quemar. Agregamos un toque de sal. El orégano, también al gusto. La pimienta. El comino. Y va la pasta de ajo. Me encanta agregarle pasta de ajo, porque el sabor que le da a las comidas es inconfundible. Y además es natural. Ahora vamos con el azafrán. Agregamos nuestro tomate finamente picado y mezclamos. ¡Gracias! Va para dentro el cimarrón. ¡Gracias! ¡Gracias! El cilantro ya va a mezclar. ¡Gracias! En este punto es necesario estar pendiente de la temperatura Listo nuestro guiso, vamos a dividirlo Una parte será para la carne y otra para la pechuga Comenzamos primeramente con la carne Mezclamos y mezclamos hasta que todo este guiso se impregne a nuestra carne Vamos a rectificar sabores, al mío le faltó un poquito de sal Esta parte no debe durar mucho porque recuerden que ya nuestras proteínas están previamente cocidas Sacamos esta delicia de carne Y vamos a repetir el procedimiento, pero esta vez con la pechuga de pollo En esta parte haremos nuestra mezcla Para una vez hechas nuestras papas, las sumergiremos para después fritarlas Para esta mezcla utilizaremos harina de trigo Agregamos un poco de sal Un poco de color a su gusto Agregamos el agua y a batir Y nuestra fórmula secreta es... ¡Tarán! No hay fórmula secreta Así de sencillo y fácil preparamos estas deliciosas papas colombianas Batimos hasta conseguir un punto de hilo y listo Cuarto momento de nuestro video Es el momento de ensamblar nuestras deliciosas papas rellenas Tomamos una cantidad no muy grande en nuestras manos Hacemos una bolita La aplastamos como si fuéramos a hacer una arepa Colocamos nuestra mano en forma de huequito Y comenzamos a agregar El huevo La carne El pollo Juntamos y procedemos con cuidado a cerrar Es importante que cuando ya nuestra bolita esté cerrada Apretemos firmemente para sacar el aire que queda dentro Este paso es de sumo cuidado Porque si queda aire dentro de la papa Cuando la estemos fritando puede reventarse y causar un accidente Ahora que ya tenemos estas deliciosas papas armadas Vamos a fritarlas Un truco que yo utilizo para saber si mi aceite ya está en su punto Es agregar un poquito de la mezcla En las que voy a bañar mis papas Y si este al caer flota Es que el aceite ya está en su punto Vamos a bañar nuestras papas Con la mezcla que hemos hecho Con mucho cuidado las llevamos a nuestro aceite Si tienen un sartén que las cubra Es mucho mejor Para evitar esto que yo estoy haciendo De bañarlas y bañarlas en el aceite Solo las dejan hasta que forme una capa crujiente alrededor de ellas Mucho cuidado de que no se nos vayan a quemar Y listo Después de unos minutos Mire como nos han quedado estas deliciosas papas rellenas colombianas Exquisitas y alas para disfrutar en cualquier momento Con nuestra familia o nuestros amigos ¡Gracias!